Cuando era intervenido en el hospital de emergencia de Curicó, falleció el conductor de un triciclo que en forma arriesgada cruzó el paso ferroviario del sector El Boldo, siendo alcanzado por un tren de carga que lo hacía en dirección de sur a norte. Este segundo y nuevo accidente ferroviario aquí en la comuna de Curicó, en menos de 24 horas, se produjo a las 20 horas y 10 minutos. Dejó con severas lesiones internas a Francisco Andrés Muñoz Araya. Tenía 30 años, un hombre que se dirigía desde Curicó con destino a Sarmiento, haciendo uso de este triciclo cargado con frutas y verduras. Carabineros informó que de acuerdo al testimonio del guardacruce, el lesionado hizo caso omiso a las señales de peligro y advertencia que con banderas de color rojo le exhibió el guardacruce. El hombre en estado de obviedad cruzó en forma irresponsable, por lo cual con los últimos carros lo alcanzaron y le provocaron serias lesiones, principalmente en la zona del cráneo, quedando inconsciente junto a su triciclo, notablemente destruido también a un costado de la línea del tren. La madre del lesionado contó en el lugar que Francisco Andrés Muñoz Araya es la segunda oportunidad en que era implicado en un accidente, en un atropello, y que a la hora del accidente se desplazaba desde Curicó con destino a su hogar ubicado en el pasaje Constitución 398 de la Villa Doña Patricia en Sarmiento. El fiscal de turno ordenó que se investigue este accidente por parte de los efectivos de la silla de carabineros y dictaminó que se aplicara alcoholemia tanto al conductor del tren de carga como también al hombre que guiaba este triciclo, que finalmente tuvo, lamentablemente, un desenlace fatal.